Vamos a hacer queso de leche o quesillo. Sabroso, queso de leche o quesillo. Hola, ¿cómo están chicos? Vamos a continuar con los postres individuales. Vamos a hacer queso de leche o también conocido como quesillo. Bien, mirad, le vamos a hacer un caramelo. Para el caramelo vas a necesitar 150 lamos de azúcar. Y 50 gramos de agua. Ok, le ponemos fuego y esperar hasta que el caramelo esté listo. Bien chicos, miren, cuando el caramelo esté rubio, ya está listo. Apagamos el fuego, miren, así amarillito. Y ya está bien, es suficiente. Y lo vamos a colocar en los reposteros de aluminio. Deben tener mucho cuidado porque es muy peligroso quemarse con caramelo. Y distribuimos el caramelo por todo el molde. Hacerlo de una manera rápida antes de que se enfríe. Bien chicos, entonces hay que esperar que el caramelo se enfríe y se cristalice. Y mientras se cristaliza, mientras el caramelo se cristaliza vamos a preparar el quesillo o el queso de leche. Aquí tengo 5 huevos. 5 huevos. 125 gramos de azúcar. Y 600 gramos de leche. Muy bien, y licuamos. Muy bien. Paso la jarra. Agregamos un chorrito de esencia de vainilla. Y mezclamos. Ya, ok. Mezclamos la esencia de vainilla. Lo estoy haciendo aparte. La esencia de vainilla también la podemos colocar junto con toda la mezcla. El detalle es que se me regó el líquido. Había mucho líquido para el vaso. El vaso es muy pequeño. Debería ser un vaso más grande. Un vaso de litro y medio. El mío es de un litro solamente. Ya cuando me di cuenta chicos, se me había regado ya. Bien. Entonces mezclamos bien. La esencia de vainilla. Bien. Una vez que el caramelo ya está cristalizado. Colocamos la mezcla de leche. En los moldes. Distribuimos bien la mezcla para que quede todo igualito. No vaya a quedar lo más grande y lo más pequeño. Que salga todo exactamente igual. Bien chicos, ahora vamos a hornear nuestro queso de leche. Lo colocamos en una lata que sea sin abertura. Una lata que sea totalmente sellada para que no vaya a filtrar el agua. Porque aquí vamos a colocar agua a la lata. Y lo vamos a llevar al horno a una temperatura de 180 grados centígrados por entre 45 minutos a una hora. Dependiendo de qué cantidad de masa contenga en un solo contenedor. Como son pequeños aproximadamente 45 minutos. ¿Cómo sabemos cuando ya está listo? Esto aquí en el horno se va a ver un poquito suave. Tal cual como si fuera una torta. Después un panillito, lo pinchas en medio. Si ya sale seco, limpio, ya está listo. Entonces volvemos en ese tiempo y le mostraré el resultado. Bien. Mientras horneamos nuestro queso de leche. Vamos a hacer un caramelo líquido. Que te va a servir para colocarle sobre el 3 de leche. Adicional al caramelo que ya tiene. E incluso este caramelo líquido también te puede servir para cuando hagas un flan. Cuando preparas el flan también le puedes colocar un poco de caramelo líquido encima y te va a quedar de rechupete. Mira, aquí tenemos 100 gramos de azúcar. Y acá tengo el doble de agua. Tengo 200 de agua. Entonces voy a colocar la mitad del agua para hacer el caramelo. Y la otra mitad la reservo. Y dejamos esto de aquí hasta que este caramelo ya esté listo. Hasta que todo se haga rubio. Bueno chicos, entonces aprovecho este video para contestar unas preguntas que me han hecho en regular ocasiones. Bueno, la pregunta es la siguiente. ¿Por qué mi queso de leche no me queda duro? Me queda aguado y se desbarata cuando lo desmoldo. Le voy a explicar por qué. Como verás, el queso de leche lo que tenemos solamente son líquidos. Leche, azúcar y huevo. Todo es líquido. ¿Qué es lo que hace que esto se ponga frío y que se ponga duro? No tiene almidones, no tiene harina, no tiene nada de esas cosas. Son los huevos. Los huevos lo que te van a dar la estructura, la firmeza, son los pilares de la preparación. Los huevos. A mayor cantidad de huevo que le coloques te va a dar más estructura, más firmeza. Te va a quedar mucho más duro ese quesillo o el queso de leche. Entonces, yo he visto recetas de mis alumnos que las tienen de la siguiente manera. Por cada litro de leche, de 3 a 4 huevos. Para mi criterio, eso está muy poco en cantidad de huevos. Por cada litro yo le recomiendo de 8 a 10 unidades de huevo. Eso es lo que yo te recomiendo por cada litro. Recuerda, lo que yo te repito, que los huevos son los que te van a dar la firmeza. Con 8 unidades de huevo por cada litro, eso te va a quedar un queso de leche, un quesillo bien firme. Ahora, el detalle es el siguiente. Yo les digo que le pongan de 8 a 10 huevos y me dicen lo siguiente. Me dicen, pero va a saber mucho a huevo. El queso de leche sabe a huevo, chicos. El queso de leche sabe a huevo porque la estructura la damos en base a los huevos. O sea, tiene que saber a huevo. Es normal. Por eso le colocamos esencia de vainilla para contrarrestar un poco el sabor a huevo y de un buen aroma y un buen sabor. Y eso es lo que les quería explicar, chicos, aprovechando este video. Bueno, queso de leche, recuerda, la formulación, por cada litro de 8 a 10 huevos y 250 gramos de azúcar. Recuérdalo, aprende que te va a servir de mucho. Bueno, miren, aquí ya está hirviendo el caramelo. Entonces vamos a esperar a que esto siga hirviendo y se haga totalmente rubio el caramelo. Una vez que esté rubio, le agregamos el resto de agua. Miren, chicos, una vez que ya tenemos el caramelo rubio, bien rubio, rubio oscuro, le agregamos el resto de agua. Y mezclamos. Ya apagamos el fuego. Apagamos el fuego. Y mezclamos. Listo, dejamos enfriar y ya tenemos listo nuestro caramelo líquido. Ok, dejamos enfriar. Bien, miren, ya ha salido el horno. Miren cómo está echando humo todavía. Como les dije, miren, esto se ve, está aguadito, miren cómo tiembla, como gelatina. Pero vamos con un cuchillo, le introducimos en el centro y debe salir limpio, miren. ¿Sí ves? Entonces ya está listo el queso de leche. Ahora solamente vamos a pegar a que se enfríe y lo desmoldamos para ver cómo nos ha quedado. Vamos a desmoldar nuestro queso de leche. Con un cuchillo de punta vamos a cortar los laterales. A desmoldar, ¿sí ves? Ok. Listo, solo queda voltear. Colocamos y volteamos. Mira, ahí tenemos ahí nuestro lindo queso de leche. Delicioso, sabrosísimo. Bueno, aquí tenemos listo para la venta el caramelo líquido, miren. Este caramelo nunca se pondrá duro. Siempre estará así suave, miren. Coloca un poco de caramelo, coloca un poco de caramelo líquido. Una tapita. Su respectiva tapa y está listo para la venta. Observa cómo nos queda este queso de leche. Mira qué bonito, qué elegante nos queda este queso de leche, miren. Listo para su venta, para su expendio. Bien, veamos cómo está nuestro queso de leche. Mmm, sabrosísimo, mira, ¿ves? Qué rico nuestro queso de leche. Sabroso. Delicioso. Delicioso. Sabroso, manjar de los dioses del Olimpo, chicos. Tienen que preparar. Bueno, chicos, sabrosísimo nos ha quedado nuestro queso de leche. ¿Cuánto he invertido aquí? Aquí, calculando, yo tengo una inversión de 3 dólares. Y nos han salido para 6 moldes de queso de leche. Entonces, el precio sugerido sería 1 dólar 50 por cada uno. Lo puedes vender 1 dólar 50, que tranquilamente la gente lo va a pagar. Le colocas una cucharita aquí, una servilleta, y tenga, señor, está listo su queso de leche. Bueno, chicos, entonces ha sido un placer, un gusto haber compartido este conocimiento con ustedes. Recuerda, no te olvides de compartir este video. Coméntanos si te ha gustado nuestro contenido. Hasta la próxima, chicos. Bendiciones. Bye. Nos vemos.